La alma Parece que se acaba el tiempo, ya no hay lamento, solo momentos ves Como pasan las horas que te devoran más de lo que crees Solo piensas en la forma en que todo se transforma Cuando todo más oscuro se torna parece que está al revés Tal vez serás prisionero de lo que hablas La tormenta estuvo fuerte, no dejó ni las tablas Pasajeros, trance, untes, todos llegarán de afán De la boca te quitan el pan, serán diablos y diablas Arrepentimientos y juramentos no se juntarán Diferentes caminos serán, diferente final tendrán Ya no cuentes más, ni los minutos, ni los segundos Los pensamientos más absurdos, tal vez pronto acabarán Hay más, siempre habrá más, hasta lo que no querrás No son fantasmas, solo son monstruos que vienen de atrás Querrán quedarse a tu lado para recordarte el pasado Todo aquello que has dejado, quieren que no tengas paz Las metas en la recta, dejando todo aquello que te afecta Continúa la marcha, derriba la sombra, aquella que el dolor te inyecta Intenta, una y otra vez, pero por Dios intenta Cada vez más lejos estarás de todo lo que te infecta La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.